Que lo amo, que me encanta su música y que lo felicito por todo el éxito que ha tenido en estos años. Y que lo veo una gran persona, un gran papá, un gran hombre. Que nos encanta su música, la paz que transmite en cada uno de sus temas. Realmente cuando estás en esos momentos de bajón o que uno no se siente bien, te lleva a estar, a encontrarte en ese momento de paz. La adoro con todo el alma, es increíble lo que se siente, lo que transmite. Cada tema tuyo me llegaba al corazón. Siempre me emociono un montón y amo todas sus canciones. Gracias por todo tu amor, por toda tu música, por todo lo que nos das. Gracias. Le agradezco un montón por sus canciones, sus letras. Gracias, gracias por tanto. Y que te quiero mucho y que te deseo todo lo mejor de la vida. ¡Abel, te amamos! ¡Gracias!